Buenas tardes a todos. El Colegio Mexiquense les agradece su presencia en todo el Programa Interdisciplinario de Estudios sobre las Américas, organizado en esta ocasión por el Programa de Estudios sobre Asia Pacífico. Tenemos el gusto de una conferencia más del ciclo sobre las relaciones de México con América Latina. En esta ocasión tenemos la presencia del embajador Gustavo Hidruegas, que es no solamente un experto en la cuestión de América Latina, sino que ha servido en la Secretaría de Relaciones Exteriores como subsecretario, precisamente encargado del área de América Latina, además de ser un distinguido carrera diplomática. El embajador Hidruegas tiene un grado de maestría en Administración Militar para la Seguridad Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional de México. Hasta el año anterior, 2003, fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, donde se prestó servicios por 38 años, y ha ocupado importantes cargos en las misiones de México en Cuba, Argentina, la Organización de Estados Americanos, Brasil, Nicaragua y El Salvador. Con rango de embajador también encabezó las misiones en Jamaica, San Diego, California, Noruega y Uruguay. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo dije hace un momento, ocupó los cargos de Director General de Información de Protección Consular, así como para el Sistema de las Naciones Unidas, para los organismos regionales americanos y para América Latina y el Caribe. Fue también oficial mayor y subsecretario para América Latina y el Caribe. Actualmente es investigador en la Universidad Iberoamericana, donde imparte también sus cátedras, y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como es articulista del periódico La Jornada Sub. En publicaciones, recién escribió el libro La Complicidad de Coahuila, una edición del autor que trata de un caso que siguió la Santa Inquisición contra unas mujeres de Monclova en 1748. Antes de dar la palabra al embajador Irogas, a quienes le agradecemos mucho su presencia, únicamente quiero decir que ayer era yo acusado de haber arreglado todo lo que pasaba en América Latina, para favorecer la presencia y el interés sobre la llegada del embajador Irogas. Únicamente quiero decir que no pudo haber venido en mejor tiempo para explicarnos o decirnos qué es lo que pasa. Gracias por tu presencia, embajador. Buenas tardes. Muchas gracias al Colegio Mexiquense, señor Secretario General, embajador. En efecto, ahora hemos tenido noticias de América Latina, una de las últimas que yo escuché mientras estaba perdido por ahí en Sinacantepec, en el radio, era la respuesta del presidente de Argentina al presidente de México. de unas declaraciones que hizo el presidente diciendo que el presidente de Argentina no supo llevar la reunión para que fuera aprobado el ALCA. El presidente de Argentina contestó diciendo que a él le parecería muy útil que el presidente de México atienda los asuntos mexicanos. Bueno, en la misma estación de radio decía el locutor, ese por aquí, Guillermo Ochoa, decía, creo que vamos a entrar pronto en guerra con Suiza, con el Vaticano, con cualquiera que esté disponible para eso. Bueno, no es para tanto, pero sí vale la pena dar una explicación de cómo han sido las cosas desde los orígenes, desde el inicio, por qué van pasando las cosas como van pasando. Dije desde los orígenes, entonces, sabrán ustedes que don Cristóbal Colón, pues llegó a estas, a las islas y a la tierra firme, convencido de que había llegado al Asia. Entonces, él no tenía la idea del nuevo mundo, él tenía la idea de Asia y así murió. Él no llegó a asimilar lo que otros muy cercanos en su tiempo hicieron después. Se habla de que fue Pedro Mártir, de Anglería, el que primero tuvo la sospecha de que se trataba de otra tierra, que no era Asia. Pero no, 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 no llegó a conclusiones fuertes. Después de eso, pues llegó este señor, Américo Vespucio. Américo Vespucio recorrió el, el litoral de América hacia el sur. En realidad llegó un poco más allá del río La Plata. Y escribió unas cartas, él no era el jefe de las expediciones, ni mucho menos, pero era un hombre ilustrado. Escribió unas cartas y en una de ellas se llamaba Mundo Nuevo. Casi inmediatamente, un impresor alemán escribió un, un cartógrafo primero, una introducción a la cartografía, una especie de manual, porque pretendían actualizar lo que hasta entonces era el conocimiento generalizado, que eran los trabajos de Ptolomeo. Le agregó información y le agregó esta carta de Américo Vespucio. Le agregó como apéndice de su introducción a la cartografía. Y poquito después, otro señor, que tiene un nombre impronunciable, pero un apellido semejante al de este. No vale la pena perder el tiempo en eso. hizo mil ejemplares de un mapa labrado como se hacía entonces en madera. Y en esos mil mapas, pues, aparecía América como América. América, se habían, habían propuesto llamarle así América del Sur, se iba a llamar América. No toda. Pero bueno, todo eso es interesante porque nos sirve para entender por qué nosotros somos América Latina. Se llamó América. Primero, Nuevo Mundo, el Nuevo Mundo. Y luego dentro del Nuevo Mundo, pues, había Nueva España, Nueva Granada, nuevas, muchas nuevas. Pero prevaleció el nombre de América. Muy rápidamente empezó a suceder que el nombre de América se lo habían apropiado. Los únicos estados que había, que eran, fueron las trece colonias cuando se independizaron, se convirtieron en estados, los demás no eran estados, eran colonias, se llamaron los Estados Unidos de América. No de Asia, no de ningún lado, de América. Y ya ahí tenían un poco reservado el nombre para eso. En México, si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán, pues, habla de la independencia de América. No habla de la independencia de México, lo menciona así como América. Bueno, continuaron las cosas de esa manera, México obtuvo su independencia, en fin. Después de que los americanos le hicieron la guerra a México con propósitos de expansión y se quedaron con una buena parte del territorio, en México empezó a haber más conciencia nacional, conciencia de nación, de identidad nacional. Y a lo largo de mucho tiempo esa identidad se conformó como referencia frente a Estados Unidos, que eran nuestros agresores. Así surgió el nacionalismo mexicano, que a veces se alaba y a veces se critica, pues, surge frente a los Estados Unidos. Así se nos educa, también se nos educaba, cuando menos ya no sé ahora. Pero en las escuelas primarias nos enseñaba la historia de los niños héroes, que eran niños que enfrentaron a un invasor que vino del norte, nos hizo la guerra, se llevó el territorio. Todo eso tenía un carácter de formación, de identidad, de educación cívica. No era tan importante la exactitud en la edad de los niños héroes, ni cosas por las ni sus calificaciones en la escuela, el propósito era un propósito cívico, un propósito de identidad. Por la misma época, cuando se hablaba de, se hablaba solo de las colonias, las distintas colonias de Estados Unidos de España, pero después de esto, cuando viene ya la invasión americana y luego va a venir la francesa, desde Francia se empieza a hablar de América Latina. Y en Francia se habla de América Latina para justificar el interés de Francia en la región, darle cierta credencial sobre la región, porque argumenta que ellos van a intervenir, quieren tener plazas en esta región para enfrentar a los Estados Unidos para detener el expansionismo norteamericano. Hacen eso y le nombran América Latina, porque incluyen a Haití, que tiene habla francesa. Al incluir a Haití ya no se puede decir América Hispánica, o Hispanoamérica, ni tampoco Iberoamérica, que es cuando, es posterior y es cuando se empieza a incluir a Brasil en esto, porque hasta entonces Brasil era un imperio, en fin, no se iban juntando. Estas denominaciones se van haciendo un poco extrañas. Pero la palabra América Latina cae bien, llega bien y es bien aceptada, es descriptiva, en fin. Además, pues no existía mucho más que eso. Los intentos bolivarianos de integración latinoamericana son un referente en la identidad latinoamericana muy importante, pero no llegaron más lejos. Sí, vale la pena platicar que cuando Bolívar invita a los estados existentes entonces a reunirse en Panamá, el presidente de Colombia era el señor Francisco de Paula Santander, le contesta que sí, que bueno, que van a ir todos a Panamá, que es parte de Colombia, y que él ya ha invitado a los estados unidos. Entonces, ¿invitó a estados unidos? A esa, al congreso de Panamá, estaba invitado a estados unidos. El delegado de estados unidos no llegó, no llegó a tiempo. Se perdió en Cantepec, por ahí. No llegó a tiempo al congreso. El congreso no prosperó, pero ese es el antecedente. Después, los estados que había se fueron modificando, se fueron agrandando, se fueron achicando, más bien dividiendo los que había. Y no hubo nuevos intentos de integración o acercamiento en América. El congreso de Panamá era una convocatoria a una confederación defensiva, pero no tenía ningún elemento de integración económica, política, ni mucho menos. Es hasta que los Estados Unidos, en 1888, lanzan una convocatoria que fracasa para una reunión en Washington. Y poquito después de eso, dos años después, tres años después, vuelven a lanzarla y sí se hace la reunión. La reunión es, en Washington, es la primera conferencia interamericana. Hay representantes de todos lados, porque hay representantes de todos los países en Washington. Entonces, esa reunión es el Departamento de Estado y los embajadores locales. Ahí se establece el concepto que define toda la actual situación y es el Panamericanismo, toda América. En esa conferencia se estableció que los latinoamericanos no se reúnen solos, se reúnen con Estados Unidos. Y ahí se estableció la clase de gestión y relación que lleva Estados Unidos. El progreso que ha habido en el panamericanismo ha sido un progreso administrativo, organizativo, pero de ninguna manera político. El concepto panamericanismo define todo. Es interesante hacer notar que en la OEA los votos, la OEA es el organismo que se creó 50 años después, durante los primeros 50 años del siglo XX, cuarenta y tantos, 50 porque empezaron a fines del siglo XIX. Está el mismo sistema, cada Estado tiene un voto. Y deberíamos nosotros pensar que si los latinoamericanos tenemos 20 votos, pues no deberíamos ser sometidos por Estados Unidos. La hegemonía de los Estados Unidos en el continente ahora es mundial. Entonces, ya se ejercía y había la diplomacia de la fuerza, las invasiones, en fin, ya estaba establecido el poder militar, económico de Estados Unidos sobre los países latinoamericanos. Entonces, la hegemonía se manifiesta en el foro de la OEA. Ahí se vota. Pero, los votos se gestionan en las capitales. Entonces, digamos, México tiene necesidad de algo en la OEA, le da instrucciones a su embajador. Estados Unidos tiene necesidad de algo en la OEA, le da instrucciones a su embajador en México para que haga las gestiones acá cuando se ejerza la gestión diplomática, que es distinta a la presión. Luego, platicaremos de eso si se da el caso. Bueno, la OEA se organiza la primera mitad durante todas las conferencias interamericanas. El gran tema es la búsqueda de intercalar en el derecho internacional el principio de no intervención. Eso era el tema general en estas conferencias. y se le llamaba el mal de América. El mal de América era el principio de sí intervención que tenían las potencias en aquella época en todo el mundo. Bueno, en alguna ocasión hubo un académico español en ocasión de una iniciativa de un diplomático peruano en la creo que la sexta reunión la que se daba en La Habana en 1928 en que hizo una iniciativa muy bien hecha para adoptar el principio de no intervención en el derecho internacional principalmente el interamericano pero el internacional en general. Sin embargo se retiró el proyecto porque se retiró el proyecto bueno como decía este señor Barcia porque el verdadero mal de América estaba en que si hubieran presentado la iniciativa la iniciativa hubiera sido derrotada y si era derrotada ya no se podía seguir peleando por ella en la siguiente reunión iba a ser derrotada sin la intervención de Estados Unidos porque había unos latinoamericanos que eran los que se iban a oponer y decía el maestro Barcia Trelles ese es el verdadero mal de América la falta de solidaridad entre los países latinoamericanos bueno con la en la última de las conferencias interamericanas se consiguieron dos cosas una la creación de la OEA porque al finalizar de la guerra se realizó en México una conferencia sobre problemas de la paz y de la guerra en 1945 en Chapultepec fue llamada la conferencia de Chapultepec y ahí se acordaron los países de la región cómo iban a ir organizados a la creación de las Naciones Unidas todo esto es muy importante porque aunque la globalización se inició formalmente hace unos años pues en la realidad se inició cuando llegó Colón a América y empezaron a juntarse las culturas y las economías y todo esto bueno pero hasta ese momento habían ocurrido las cosas de otra manera que era más difícil percibirlas como conectadas pero cuando se inician las conferencias interamericanas el orden internacional eso es un concepto fundamental para todo este tema el orden internacional era el que se conoció como la paz armada digamos los 15 años previos a la primera guerra mundial 17 años las 7 grandes potencias 8 según a quien incluyan en Europa tenían un acuerdo un orden que descansaba en el equilibrio militar entonces había muchos acuerdos traiciones de palacio movimientos sorpresas todo ese tipo de cosas que ellos hacían pero había paz sin embargo una paz muy delicada hicieron la paz armada vino el famoso incidente del asesinato de Sarajevo estalló la primera guerra mundial que se llamó solo gran guerra no sé se llamó primera guerra mundial hasta que hubo segunda antes se pensaba que era la última que no podría haber que armas que se habían usado y que ojalá el mundo nunca tuviera que usarlas como submarinos y todas esas cosas y era como se planteaba se repiten los lenguajes pues ese era el orden internacional se rompió el orden internacional del equilibrio de las potencias vino la guerra y después de la guerra se pensó en la organización internacional que fue la liga de las naciones la sociedad de naciones fue el presidente de los Estados Unidos Wilson el que promovió primeramente la promovió primeramente la creación de la liga de las naciones solo que Estados Unidos no fue parte de la liga de las naciones porque su congreso no lo dejó esa es una cosa interesante porque hay un patrón en ese sentido Estados Unidos negoció la convención para prohibir las minas antipersonal pero no la firmó Estados Unidos participó en la negociación del tratado de Roma del tribunal penal internacional pero no lo firmó es un patrón es una manera de en este caso en realidad fue una derrota política del presidente de los Estados Unidos pero igualmente Estados Unidos no fue parte y la esencia de esta liga de las naciones estaba en que descansaba en la observación del derecho internacional en el cumplimiento de las normas del derecho internacional no había una capacidad coercitiva como no la hay ahora legal pero se trataba de la buena fe se observaran los tratados se cumplieran la gente los países cumplieran el compromiso de la liga de las naciones pues entonces muy rápidamente fracasó y vino la segunda guerra mundial al término de la segunda guerra mundial se establece nuevamente un orden internacional que está sustentado en el equilibrio entre dos potencias y dos bloques y las naciones unidas funcionan bien para eso le agregan un elemento coercitivo que es el consejo de seguridad la capacidad del consejo de seguridad e integran el consejo de seguridad con los cinco países victoriosos de la guerra que son los capaces de hacer la guerra y por lo tanto son también los capaces de hacer la paz esa es la razón del consejo de seguridad de esa manera y admiten ahí entre la chiquillería de la comunidad internacional que otros pocos sean parte del del consejo temporalmente y sin los privilegios de veto el veto era extraordinariamente importante porque con el veto las dos potencias resolvían los problemas que surgían entre ellos en ese nivel en el nivel de la guerra muchísimas de las guerras que surgieron tenían el carácter de guerras de liberación o movimientos de liberación cuando no eran guerras que fueron producto del reacomodo de la primera guerra la descolonización todo este tipo pero después de eso agotado el 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 impulso de la descolonización pues había otra clase de guerras y de confrontaciones algunas resultaban de la confrontación directa entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus bloques otras eran al revés tenían sus propios motivos sobre todo las revoluciones pero terminaban influidas por este carácter bilateral del orden internacional cuando el veto no era suficiente entonces hacían guerra pero las hacían las guerras en otros lugares en otras áreas no entre ellos porque ya los científicos les habían demostrado que si recurrían al poder nuclear pues acabaría todo no ni ellos ganarían nadie ganaría todo mundo perdería se perdería la humanidad misma por lo tanto hacían las guerras en otros lados y les mantenían ciertos límites en América las cosas cambiaron de una manera interesante para este aspecto de la organización internacional de América el movimiento de descolonización hace que lo que resta de colonias son las colonias inglesas en las islas del Caribe pequeñitas islas del Caribe las grandes habían sido ocupadas por España y luego por Estados Unidos Puerto Rico pero las otras empezaron a surgir como estados independientes entonces aquel concepto de 20 repúblicas y una sola nación pues empezó a alterar porque empezaron a crecer a surgir los nuevos estados y esos nuevos estados eran muy pequeños pero en América luchamos porque por la igualdad jurídica de los estados entonces cuando se crea la OEA se dice para ser miembro de la OEA lo único que necesita un estado es existir tiene derecho a ser miembro de la OEA por el hecho mismo de existir si no se incorpora bueno pero tiene derecho cuando se dieron cuenta los nuevos estados eran 14 esos 14 estados en un indicador que se ha hecho por ahí de para medir el peso de los estados en la región dice que ese indicador es un promedio de territorio habitantes e ingreso esos 14 estados juntos por poco alcanzan el 1% del continente pero votan con 14 votos en la OEA Estados Unidos Canadá Brasil México y Argentina entre todos tienen 5 votos América Latina tiene un peso de 47% Estados Unidos y Canadá el 52% restante bueno entonces enfrentamos ahora la situación de que el panamericanismo está sujeto a esto en la OEA Estados Unidos no acepta eso en el Fondo Monetario ni en el Banco Mundial ni en el Consejo de Seguridad ahí el voto tiene que ser ponderado en el Consejo de Seguridad pues con el veto bueno pues eso nos llega a darnos cuenta de que la organización existe pero ¿por qué Estados Unidos admite que en la OEA cada estado tenga un voto igual como como sucede ahora? bueno pues la única explicación es que es porque no importa porque la OEA no importa mucho la OEA no se maneja así sino se maneja como les dije los Estados Unidos necesitan un voto en la OEA lo gestionan en la capital y se vota allá si el embajador en la en Washington no es muy dócil pues recurren a las capitales y ejercen la fuerza que quieran Estados Unidos en la OEA mantiene generalmente un perfil bajo no le entran las discusiones cotidianas solamente que en el momento en que es necesario por ejemplo cuando se invade un país latinoamericano y necesitan que la OEA refrende esa invasión de una o de otra manera pues ahí sí ahí es cuando funciona y ahí es cuando tiene importancia bueno verán ustedes que se va tomando una actitud diferente en la región que en las Naciones Unidas que en el la parte general multilateral cuando cae la Unión Soviética en ese momento se modifica el orden internacional el orden internacional actual no surgió el 11 de septiembre surgió cuando cayó la Unión Soviética y el socialismo europeo porque en ese momento Estados Unidos quedó como la gran potencia única pero que eso sucediera no era todo agradable había que arreglar las cosas por ejemplo qué pasaría con la alianza de Estados Unidos con Europa la OTAN si ya no existía el enemigo la OTAN es una fue una organización defensiva bueno pero ya no había enemigo qué es lo que había que hacer pues lo primero que tenía que hacer Estados Unidos era arreglar las cosas con la siguiente potencia que era su potencia aleada Europa la Unión Europea es la nueva fuerza que surge que crece y que eventualmente tendrá la capacidad de competir quizá confrontar eventualmente adversar a los Estados Unidos por lo tanto había que arreglar ese asunto antes que otro el primer arreglo consiste en que la OTAN debe ampliar su misión y ya no es solamente la misión de defenderse del caso del ataque del comunismo internacional ahora la misión es vigilar al resto del mundo para cuidar la paz pero para cuidar también los valores la OTAN se ha arrogado la capacidad de intervenir gestionar y cuando es el caso actuar militarmente inclusive por motivos doctrinarios los valores que ellos dicen bueno cuáles son los valores los valores son democracia libertad y libre empresa eso dijo el presidente Bush cuando lanzó su acta de seguridad dijo el mundo libre le ganó al otro mundo y ya sabemos que la única manera de tener éxito en este mundo es con este sistema bueno la OEA de perdón la Unión Europea llegó a un arreglo con Estados Unidos porque la Unión Europea crece se desarrolla se fortalece sola pero su seguridad está vinculada a Estados Unidos en la OTAN ese es el eslabón importante para Estados Unidos el punto de conexión importante para Estados Unidos es ese porque hace también una alianza del mundo desarrollado entre sí y en la otra parte del mundo bueno no cabe en esa alianza se pueden agregar someter inscribir ser simpatizantes pero no no están en la alianza formal eso es lo que va ocurriendo ya lo que ocurre en el en el 11 de septiembre ya son consecuencias de todo lo que hicieron anteriormente pero pues sin duda si Estados Unidos a lo mejor no estaba dormido pero cuando menos no estaba poniendo atención le dieron ese golpe brutal y se inició esta nueva actitud beligerante de Estados Unidos en el mundo en la parte pacifista y diplomática de la organización también por las mismas épocas en las épocas en que cayó el el comunismo y el socialismo se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América y en ocasión de eso se organizó la cumbre iberoamericana aquí nuevamente cambió de sentido la palabra iberoamérica porque antes era los de América que habían sido colonias o de España o de Portugal ahora es todas estas repúblicas más España y Portugal es otro concepto y nomás simplemente se tomó y ya no, no a nadie le preguntaron si estaba de acuerdo así fue fue concertado fueron los promotores fueron México y España fue concertado y tenía unos elementos interesantes por parte de España pues importantísimo que esto fuera en 1991 porque pues en el 92 serían los 500 años entonces todos los presidentes de los que fueron colonias irían a celebrar a Madrid con el rey pero además en esa época España inició una campaña de inversiones muy importantes en América Latina y necesitaban tener un dispositivo político para el manejo de esas inversiones porque no tienen como quiera que sea no tienen la capacidad de los Estados Unidos entonces ellos sí tienen que tener un dispositivo político que es esta esta que ahora ya se empieza a llamar comunidad iberoamericana no no cumbre España tenía entonces estos importantes motivos uno más es que la aportación en términos internacionales que hace a España a la Unión Europea es su relación privilegiada con todos los países de América Latina entonces España aporta a la Unión Europea ese conducto privilegiado por nuestra parte nosotros estábamos también en el momento en que México estaba ya consolidando su cambio de inclinación política en México estos cambios empezaron en el régimen del presidente de la Madrid es difícil decir cuándo acabó la revolución mexicana hay muchos criterios pero todo el mundo destaca siempre de acuerdo que cuando el presidente de la Madrid fue presidente ya los gobiernos del PRI no se consideraban emanados de la revolución ya estaban en otro pensamiento en otra línea en ese momento ya con el presidente Salinas ya México había iniciado la negociación del tratado de libre comercio que era una cosa muy interesante como como sucede eso figúrense ustedes que al final del gobierno del presidente López Portillo el presidente López Portillo se dio una una polémica entre dentro del gobierno acerca de si México debería estar en el GAT o no el GAT es el acuerdo antecesor de la Nación Mundial de Comercio actual se hizo una polémica pública y en esa polémica bueno se argumentaban mucho los personajes más importantes eran la Secretaría de Industria y Comercio se llamaba entonces y la Secretaría de Relaciones Exteriores donde se reflejaban las ideologías del gobierno ahí era donde donde se daba y la verdad la discusión no daba muchas luces porque cada quien argumentaba de manera con criterios diferentes el propio presidente López Portillo pidió que se hiciera una consulta y los argumentos que le dieron no no podían ser concluyentes entonces decidió no entrar mientras tanto pero no como oposición de Estado simplemente trasladó a la siguiente administración en la siguiente administración bueno ya había un gobierno que era diferente esa diferencia la anunció el presidente de la Madrid cuando en ocasión de la nacionalización de la banca todo él ya estaba ya había sido postulado para la presidencia por el presidente López Portillo que era como sucedía antes y fue muy muy obvio que era el que aplaudió lentamente para notar hacer notar su desaprobación de la medida y lo que seguiría él aplaudió así y bueno lo demás era una cosa enorme en el Congreso excepto él tan pronto como pudo revirtió la medida de la nacionalización de la banca y continuó la apertura de la economía nacional cuando el presidente Salinas llegó nuevamente al llegó al poder llegó a ejercer sus funciones se dio una nueva discusión pública alrededor del libre comercio pero la discusión se planteó con inteligencia desde el gobierno se hizo una polémica pública acerca de si era conveniente o no tener un acuerdo un mercado común con Estados Unidos esa era la discusión y bueno la discusión en todos sentidos hasta que el presidente interviene salomónicamente dice mercado común de ninguna manera si acaso libre comercio y así se se vendió la idea en los niveles académicos y luego con grandes campañas y todo hasta el punto de que el acuerdo de libre comercio fue aceptado por la población en México y todavía yo creo que está instalado que no es una cosa que se va a desaparecer ni la van a cambiar ni ni este López Obrador ni nadie podría simplemente cancelar eso eso ya es parte del esquema de la relación de México principalmente con Estados Unidos bueno así ha ido cambiando en ese sentido la relación de México con Estados Unidos y con América este acuerdo significó que los países latinoamericanos le recriminaran a México haber cambiado de bando o de posición ahora se juntaba a los ricos y abandonaba América Latina ahí siempre hay que tener en cuenta que América Latina los países latinoamericanos nunca han sido tan solidarios con México más bien México ha sido casi siempre solidario con ellos no hay no hay muchos antecedentes de que México en una circunstancia difícil tales países lo apoyaron en cambio hay infinidad de incidentes situaciones en que ante algo que pasó en algún país no necesariamente invasiones o cosas por el estilo sino cuestiones diferentes frente a Estados Unidos por productos primarios en fin México ha tenido actitudes o tuvo que ahora ya no las tiene tanto pero bueno las tenía y esa situación pues no era muy legítimo el reclamo sino en el hecho de que América Latina es un espacio de la cultura es una identidad somos nuestras relaciones como familiares una relación de sangre pero América Latina no tiene una historia común como dicen no es cierto tenemos en común que fuimos colonias de una misma potencia pero la historia de Perú no es como la historia de México la historia de Brasil no es como la historia de Argentina no hay una historia común eso no es cierto no hay una economía común no hay una política común no hay mucho en común más allá de la identidad cultural esa es la realidad pero no es una realidad que se puede menospreciar que se puede dejar pasar como si fuera algo menor es otra forma de ser importante la relación no es la misma con Estados Unidos nosotros alcanzamos una relación que bueno como siempre ha sido la más importante no cabe duda pero ahora es una relación estratégica el tratado de libre comercio le da a la relación con Estados Unidos el carácter de estratégico es estratégico porque México fijó en la relación con Estados Unidos cifró en la relación con Estados Unidos el objetivo nacional del desarrollo que después del de seguir siendo país es el más importante el objetivo nacional del desarrollo está vinculado a la relación con Estados Unidos esa es la importancia que eso tiene con el tratado encarrilado le entró al gobierno una especie de fiebre que los hacía pensar que realmente México estaba entrando al primer mundo se argumentó eso se planteó eso hasta el punto de que pedimos gestionamos y forzamos nuestra entrada a la organización de cooperación económica para el desarrollo la OSD en ese momento ya no quedó duda para los países del tercer mundo no solo latinoamericanos que México había cambiado de bando ya México estaba en otro lado y no había que aquel era el club de los ricos ahí van los ricos claro nosotros íbamos al club de los ricos no éramos desarrollados pero imaginen la figura de una película de ahí de 1950 en que una jovencita indígena va y le platica a su familia que le dieron trabajo en la casa grande ya voy a la casa grande sí pero a barrer bueno pues así así fuimos al a la OSD si ustedes ven que nos deja a nosotros la OSD no tiene programas de desarrollo no tiene programas de concertación de buen funcionamiento tienen inclusive un un instrumento de impulso a corregir los errores y a tomar buenas políticas que le llaman ellos el de ser vigilado por los pares y también el de ser presionado por los pares o sea por los otros miembros nos vigilamos mutuamente no más que en el caso de México pues no somos pares nos vigilan los pares nos presionan los pares pero no somos pares nosotros no podemos decirles a ellos que hagan eso pero bueno es un organismo prestigiado y ahí está México logró estar pero no logró ser un país desarrollado con eso ni con el libre comercio tampoco lo ha logrado este momento bueno en esa condición en esa circunstancia en que por un lado el mundo se va modificando de tal manera que ahora Estados Unidos es el poder hegemónico en el mundo cuando vino el 11 de septiembre Estados Unidos fue a el consejo de seguridad y le dijo pues fíjense que me atacaron entonces yo voy a atacar a a ver a ver a quién a Afganistán bueno atacaron a Afganistán pero ahora quiero atacar también a Irak ah no eso no puedes insistió mucho Estados Unidos no había la opción Estados Unidos decidió atacar la diferencia la falta de la potencia rival hizo que Estados Unidos no solamente fuera a atacar Irak sin permiso el consejo de seguridad sino que llevar a las naciones unidas a ser parte del aparato de ocupación y todos los demás países México inclusive pues sí no le autorizaron a ir pero después fueron el consejo de seguridad las naciones unidas la administración el secretario general los programas de cambio de alimentos todos están ahí esa es la fuerza de Estados Unidos lo que hizo patente fue que el veto no es un derecho el veto es un poder y lo ejerce el que lo tiene en el caso de Irak tenían derecho de veto cuatro más además de Estados Unidos uno era su aliado pero los otros tres o los cuatro inclusive si hubieran querido impedir que Estados Unidos de esa guerra no hubieran podido porque no tienen el poder de tal manera que lo que se hace evidente es que las naciones unidas que fueron diseñadas para un sistema para un orden internacional de dos poderes ya no funciona porque nomás hay un poder esa es la razón por la que todo esto no funciona y esta ahora reforma de las Naciones Unidas que Brasil vaya al Consejo de Seguridad que falta que ingenuidad ¿cómo se les ocurre a nadie pensar que los países latinoamericanos le van a entregar su capacidad soberana a Brasil y decirle de ahora en adelante tú siempre estás en el Consejo de Seguridad y tomas las decisiones acerca de las guerras por mí ¿por qué habría de hacer eso ningún país? y lo mismo aplíquenlo a Japón por parte de China o a cualquier otro es decir ¿por qué? ¿cómo se eligieron los otros miembros? pues porque eran los vencedores de la guerra eran los capaces de hacer la guerra entonces ¿qué aportan? ah pues los antiguos enemigos Japón y Alemania ¿por qué? porque pueden hacer la guerra porque son ricos no pues porque son ricos y entonces la riqueza ¿por qué te da derecho a decidir sobre la seguridad del mundo? a estar a que te cedan los demás países y a otros como la India o Brasil ¿por qué? son grandes ¿y? ¿por qué van a decidir de ahora en adelante y para siempre cualquier problema ellos van a estar ahí para incidir gestionar votar y nosotros no? ¿cómo? ¿cómo piensan que algún país iba a ceder esa parcela de soberanía tan importante a otro gratuitamente porque era una gestión de los burócratas de Naciones Unidas era una gestión del problema nacional de Brasil equivalente al que nosotros tuvimos todo el tiempo y todavía tenemos con buena con buenos motivos para tenerlo es decir el centro del el pivote de la identidad para nosotros era la confrontación con Estados Unidos para ellos es la obsesión con ser potencia y la anteponen al desarrollo ellos quieren ser potencia antes que ser desarrollados en el imaginario popular en la idea general de gobierno en todo eso ahí está bueno entonces cuando llegó esta situación pues les pareció que podían tendrán que resolver su problema nosotros estamos en camino de resolver el nuestro con los Estados Unidos no total pero ellos tendrán que resolver eso entonces no se trató de que estas reformas de las Naciones Unidas eran reformas muy progresistas ¿verdad? querían modificar la Comisión de Derechos Humanos y dijeron bueno la vamos a modificar hacemos menos países y que los decidan los del Consejo de Seguridad pues no se modificó tampoco a pesar de que todo el mundo entiende que esa Comisión de Derechos Humanos no es que es un aparato viciado es un aparato donde se discuten poco los derechos humanos y mucho los problemas políticos de los países el caso de Cuba es el decisivo para todo eso en el mundo internacional pasa eso y en el mundo regional pues nos vamos aislando y en el otro va pasando pero va ocurriendo otra cosa más o menos de la misma época para acá México empezó a cambiar de actitud en un problema enorme de México ese problema que nosotros en todas las áreas de la vida pública de la vida nacional son críticas en todas hay problemas no podemos hablar de ninguna en que todo esté muy bien sin embargo hay grados pero hay un problema tenemos el problema de la seguridad el problema del agua el problema de lo que quieran es problema pero hay un problema que toca prácticamente todo que es la emigración de los mexicanos la emigración de los mexicanos es un problema interior es un problema exterior es un problema de seguridad y es un problema de empleo es un problema de la economía nacional es un problema afecta al tejido social afecta la relación con Estados Unidos afecta lo que vean y la dimensión del problema pues es de este es de esta es de este tamaño el Banco de México ha dicho que recibimos el año pasado 16 mil millones de dólares y que este podremos recibir podremos es mucha gente pero bueno 20 mil millones de dólares de los mexicanos que envían a Estados Unidos que es muchísimo dinero si como puede ser muchísimo dinero si pues la gente manda entre mil 500 y dos mil dólares al año eso es lo que se manda en promedio verdad porque habrá unos que manden más y muchos que no mandan nada o sea que y hay que entender que esta gente trabaja con los sueldos más bajos de aquella economía y ocupan el lugar más bajo de la escala social de Estados Unidos y viven en constante alarma o preocupación de ser detenidos expulsados y todo esto bueno pero mandan entonces si son 10 si son ese número de gente si mandan dos mil dólares pues tenemos ocho millones de personas allá si son 20 pues serán 10 ¿qué significa que haya 10 millones de personas allá trabajando? pues significa primero que hay cada uno de ellos manda ¿a quién? a su familia bueno hay 10 millones de familias cuya cabeza cuyo proveedor está en el extranjero trabajando en las más malas condiciones sujeto a todos los malos que sabemos que están sujetos los trabajadores migratorios y eso nos da que 40 millones de personas si quieren familias de a cuatro quieren de a cinco 40 millones de personas viven en familias rotas en familias cuyo jefe vive en aquellas condiciones que dejamos el tejido social de la nación mexicana está siendo tensado de esa manera y eso no es algo que ocurre eso es algo que más o menos desde 1980 el gobierno de México cambió de actitud frente a la migración en esas épocas todavía se podían ver cine escuchar música libros en donde se planteaba hay además un discurso oficial en donde se planteaba que México no le gustaba la migración no la quería no la podía impedir pero trataba de disuadir que sus mexicanos se fueran hoy México es un promotor de la inmigración de sus nacionales los invita a que se vayan les da ventajas a los que se van que no les da a los que se quedan un ejemplo esa tarjetita que le llaman matrícula de plástico que de ahora parece tarjeta de crédito y es muy elegante etcétera es un documento que no tiene sustento documental ¿verdad? es una identificación para un indocumentado ¿con qué? ¿cuál es el sustento? lleva su acta de nacimiento ¿cómo la la entregan? pues la entregan de manera muy elástica bueno les sirve a ellos ¿para qué les sirve? pues México ha intentado que les sirva para abrir una cuenta de banco y que con una cuenta de banco sus remesas hacia México no sean no les salgan tan caras que más dinero llegue a las familias y también que obtengan licencias de manejar la licencia de manejar en Estados Unidos como ustedes saben es el equivalente a la cédula de identidad esa es la definición esa es la identificación más importante que existe en los Estados Unidos bueno pero esa tarjetita no sirve a ningún mexicano para identificarse aquí en México habrá una cuenta de banco con una matrícula consular saquen su licencia de manejar con una matrícula consular vayan a buscar su pasaporte con una matrícula consular y no sirve no se las van a admitir otras cosas ha hecho el gobierno en ese sentido por ejemplo hay unas partidas que autoriza la Cámara de Diputados sin que lo pidiera relaciones iniciativa de la Cámara de Diputados de mantener un dinero para repatriar cadáveres muchos mexicanos mueren en Estados Unidos si hay 10 millones pues imaginen son el número de un país muchos mexicanos y la gran mayoría pues resuelven sus problemas como aquí pero hay unos casos que no casos indigentes casos de muy pobres entonces hay que repatriar cadáver el problema está en que si dos hermanas dos dos mujeres mexicanas pierden a sus maridos se enviudan pero uno se muere en San Antonio y el otro se muere en Chalco el que se muere en San Antonio lo van a traer a su casa y ahí lo van a velar el que se muere en Chalco pues ahí se va a quedar porque jamás le van a dar dinero para trasladar el cadáver del marido en México solo si muere en Estados Unidos imaginen también una situación realmente ridícula que se está haciendo ya evidente de que un un señor le dice a su esposa que la situación ya es insostenible que no consigue trabajo que no puede hacer nada pero que su primo que vive en Tennessee lo va a recomendar con un antiguo patrón para que le dé empleo pero tiene que ir por lo tanto venderán lo que tienen para pagar al coyote o adquirirán una deuda para irse y claro después de correr los riesgos las dificultades pues llegará estará un tiempo y después empezará a mandar dinero y ese mismo señor que le plantea esa compleja trágica situación a la mujer le dice pero imagínate que lo único que si realmente no puedo con eso es que no voy a poder votar ah no la Cámara de Diputados te garantiza que votas desde el extranjero cosa más ridícula y absurda nos están jugando están convirtiendo en una idolatría de esa democracia electoral no de la democracia que dice la constitución bueno ese problema que nosotros tenemos aquí y muchos de nuestros nacionales allá padecen esa situación es el problema más irritante en la relación de México con Estados Unidos es muy irritante porque en para nosotros pues por el trato vejatorio en todas sus formas ¿no? para la definición rápida para ellos es muy irritante porque en México el gobierno la sociedad los medios de comunicación tratan el tema de los mexicanos estamos yendo a Estados Unidos como si entrar a Estados Unidos sin permiso fuera un derecho que tenemos los mexicanos y eso les molesta sobremanera ese discurso esa actitud ese es el gran problema ahora que en general en México hay una opinión muy amplia en el sentido de que la política exterior ha sido desastrosa no hay que discutir mucho ya sobre eso porque ya más o menos todo el mundo tiene una idea muy clara el asunto es ahora que se hace es como que va a pasar como se va a reponer esa actitud dicen el es que México tenía prestigio tenía liderazgo basta ver las noticias pero también lo podemos explicar no es cierto que México haya tenido nunca liderazgo liderazgo en el sentido empresarial significa más o menos cierta superioridad en el sentido de la palabra que nos vino del inglés pues es o jefe o ejemplo guía no es cierto México nunca fue ni jefe ni ejemplo de nadie que es lo que si había había el reconocimiento de que México tenía una política exterior propia y que la ejercía con independencia diplomática eso es todo pero eso era suficiente para que México tuviera prestigio en materia internacional ese prestigio no otro no era el país que le resolvía las guerras al mundo no era nada era eso era un país que tenía política exterior propia y la ejercía con independencia diplomática ese prestigio es muy importante es un bien superior en las relaciones internacionales y en la vida no solamente la vida personal también es un bien superior porque cura un mal una enfermedad invalidante es el desprestigio y es lo que tenemos hoy eso es lo que si tenemos no tenemos liderazgo no es cierto nadie quiere que México sea puente con Estados Unidos todos pueden hablar con Estados Unidos todos tienen embajadas gigantescas de Estados Unidos en sus países y sus embajadas más importantes en el otro lado nadie necesita México para hablar con Estados Unidos es una patraña que se ha estado usando de manera muy abusiva bueno pero de todas maneras ya tenemos que este problema de la migración tan grande y tan importante fue un problema que la administración actual consideró que iba a resolver y no solamente iba a resolver el problema de los mexicanos en Estados Unidos o de los que se quieren ir para allá sino lo iba a resolver de una vez por todas no solamente la famosa enchilada completa que los acuerdos migratorios los acuerdos son los últimos que se adquieren en los procesos de integración no son los primeros son los últimos pero bueno ellos pensaron que era posible y hicieron un mundo imaginario ese mundo es el que iniciaría la integración de México a Estados Unidos y el gran paso primero sería que Estados Unidos nos resolvería nos daría muchas visas nos legalizaría los que están allá nos daría dinero para desarrollar aquí los lugares y que ya no se fuera tanta gente toda esa clase de cosas no iba a suceder no iba a suceder hay un error de concepción original el asunto es que la integración necesita dos requisitos y dos tareas el primer requisito es que las sociedades integrar sean homogéneas sean parecidas y el segundo requisito es que exista la voluntad política la voluntad de hacerlo no es solamente la voluntad de los dirigentes o de los de los jefes del Estado ni mucho menos la voluntad política tiene que sustentarse en la voluntad de la nación si no es así no puede ser la Unión Europea que es el ejemplo más exitoso de integración es la integración de una serie de países de clase media son sociedades de clase media son sociedades homogéneas hay diferencias no pueden decir si la diferencia entre Alemania y Grecia si pero dentro de un margen la diferencia de México con Estados Unidos pues aquí el 80% de nosotros no calificamos para integrarnos a la ciudad más rica del mundo entonces no nos van a admitir por eso fue que los negociadores del TLC nunca lograron incluir la migración en el tratado entonces se decía que se trataba de petróleo por migración y era un error nunca hubiera sido nunca hubiera sido porque el petróleo ellos lo van a obtener de una manera o de otra y una vez que llegue la migración en serio o que se abra o que se integren las dos sociedades y las dos economías ¿no? todo esto lo sustenta también el hecho de que la Unión Europea decidió admitir a los países antiguos países socialistas los países que dejaron el socialismo ¿por qué? pues porque el socialismo educa y entonces las sociedades de estos países eran aceptables para entrar y desarrollar pronto el nivel económico que iban a tener allá pero no admiten a Turquía que es su aliado militar de tanto tiempo y no le hacen ninguna concesión en ese sentido dicen que ahora avanzan en eso pero bueno en todo caso sería el último que admitieron cuando ya son 25 países ya se va a repartir la Turquía subdesarrollada entre 25 sociedades puede ser que estén en condiciones ahora de aceptarlo de otra manera no es así nosotros somos 100 millones los americanos 280 no no va a ocurrir tal cosa tampoco va a ocurrir la integración en América Latina como les decía en América Latina lo que no existe hoy hoy quien sabe después es la voluntad política nosotros si tenemos sociedades parecidas pero no existe la voluntad política en América Latina para la integración y no la ha habido jamás más bien parece que hay cierta vocación a a la balkanización que a que a la que a la integración no tenemos esas dos cosas una vez que se cumplen los dos requisitos se requiere mucho trabajo para relacionar las economías y para equiparar los órdenes jurídicos eso significa para Europa más de 50 años de trabajo de organización o sea que en los dos casos no tenemos la integración en el horizonte ni al norte ni al sur en los dos casos podemos decir que en el futuro previsible que yo arbitrariamente fijo en unas dos generaciones no vamos a tener integración ni al norte ni al sur México tiene que resolver su problema no aislado del mundo no desconociendo América Latina no peleándose con Estados Unidos pero México tiene que recuperar identidad propósito planeación límite dirección planes de futuro en fin todas esas cosas que hemos estado dejando por la ilusión de que nos iban a dar credencial de miembros del primer mundo y que no es cierto no no va a suceder pero bueno todo eso es lo que no va a suceder pero si que va a suceder que tenemos que hacer que si podemos hacer como vamos a llevar una relación con Estados Unidos al que no nos podemos integrar en donde tenemos una corriente migratoria imparable y donde tenemos una asociación creciente tenemos tenemos con Estados Unidos una asociación creciente que no tiene la integración en el horizonte eso es una contradicción pero no es una contradicción que cancela la relación es una contradicción que le pone límites a la relación el límite por Estados Unidos ellos los han puesto siempre que se ha hablado de alguna cosa parecida es la migración ese es su límite principal y nosotros que al contrario de Europa que no nos desarrollamos solos que hemos iniciado una estrategia de vincular nuestra economía y nuestro contacto social con Estados Unidos para contagiarnos de su desarrollo ¿en qué podemos poner el límite? pues el límite que nosotros podemos poner está en la parte mala de Estados Unidos que es su carácter belicoso nosotros tenemos en Naciones Unidas en todo el mundo proclamarnos como dice la Carta de las Naciones Unidas un país amante de la paz ¿qué es un país amante de la paz? un país que no va a la guerra que no convalida la ruptura las rupturas del derecho internacional y que mantiene sus propias prioridades de seguridad eso que parece podría parecer muy difícil o complejo no lo es tanto por ejemplo México denunció el tratado interamericano de asistencia recíproca o sea México no es aliado de los Estados Unidos por lo tanto no lo tiene que acompañar a las aventuras militares México le dijo a Estados Unidos que no votaría a favor de que él hiciera la guerra a Irak México entonces no está de acuerdo con las rupturas del derecho internacional y se celebró en México la conferencia de seguridad la conferencia interamericana la conferencia especial de seguridad en donde se adoptó el criterio multidimensional para la seguridad y se decidió que todos los países tienen derecho a mantener sus propias prioridades de seguridad todo esto a instancias de las pequeñas islas del Caribe que en una reunión de la OEA dijeron oigan a mí no me pueden pedir que el terrorismo sea mi prioridad principal porque el terrorismo si me ponen una bomba como en Bali pues me van a dañar van a matar mucha gente pero además van a dañar mucho mi turismo pero no se va a acabar mi nación en cambio el SIDA si va a acabar con mi nación porque hay unas epidemias muy grandes en el Caribe el SIDA si es una amenaza para mi nación para la población y otro dijo el cambio climático que está haciendo elevarse el nivel del mar pues el territorio nacional de mi país tiene dos metros de altura lo va a cubrir se va a acabar el territorio nacional esas son mis prioridades de seguridad no voy a desatender el terrorismo que a ustedes les parece que debe ser el problema de todo el mundo no pero mi prioridad es aquella otra con esa argumentación se logró que se dijera bueno cada quien dice su prioridad porque Estados Unidos descansa en la hegemonía lo que yo necesite de cualquier gobierno lo va a hacer en trato directo conmigo que es el secreto del panamericanismo y resulta que la cumbre iberoamericana era una figura exactamente contraria a la doctrina morro y entonces surgió la cumbre de las américas como respuesta a la cumbre iberoamericana y ahí que surgió pues lo que estaba de moda y lo que estaba teniendo éxito libre comercio para todos entonces alca es la versión comercial del panamericanismo todos tenemos un acuerdo con Estados Unidos etcétera si es muy útil o no es muy útil es otra discusión el hecho es que eso es lo que significa y esa es la discusión en Sudamérica ya les quité un rato me pongo a sus órdenes si quieren comentar más sobre eso pues gracias al embajador Liruegas por su conferencia yo estoy seguro que la mayoría de los asistentes que son estudiantes sabrán apreciar este tipo de conferencias que los pone en su lugar tantos aspectos de la vida internacional internacional de México que muy pocas veces a veces se conectan y que son muy necesarias para poder entre entender ese tejido de las relaciones de México con nuestros vecinos al norte o con nuestros vecinos al sur si tenemos tiempo para un par de preguntas si alguien quiere hacer alguna pregunta algún comentario por favor la profesora Morales embajador Liruegas muchísimas gracias me imagino que al igual que todos los que aquí estamos presentes están satisfechos por la espléndida visión que nos dio acerca de la ubicación de México en el en el concierto internacional yo más que preguntas tengo algunos comentarios y claro implícitamente también quisiera yo conocer su opinión por múltiples razones de trabajo profesional me tocó muchísimo visitar América Latina cuando estaba yo en el Banco de México tenía bajo mi responsabilidad los asuntos de la cooperación monetaria y financiera en aquel entonces después tuve la oportunidad de pasar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y precisamente estuve en el área de América Latina y el Caribe entonces también recibí otra dosis muy importante de aprendizaje en mi vida entonces lo que he visto pasar en América Latina desde que se crea el famoso departamento de comercio latinoamericano el primer intento de integración de análisis y de preparación de grupos profesionales en el Banco de México en 1959 pues he visto recorrer muchísimos muchos sucesos mi comentario es yo he visto con mucha preocupación lo que está sucediendo en materia de nuestras relaciones con con el exterior y particularmente con América Latina pues ahorita haciendo un recorrido así muy rápido desde la cumbre sobre financiamiento para el desarrollo que fue en Monterrey hace aproximadamente cuatro años hemos tenido una serie de tropiezos vivias que para aquellos que hemos tenido el privilegio o el la oportunidad de trabajar en este medio nos parece que son vergonzosos y ahora nos encontramos con los resultados de de esta cumbre que tuvo lugar en el Mar de la Plata hace unos pocos días y también errores pifias muy desafortunadas y y y entonces este se llena uno de 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 ya no de tristeza sino de vergüenza por el manejo tan burdo tan torpe que se está haciendo de las relaciones internacionales yo no quiero entrar en detalles porque pues no soy especialista en materia de política exterior pero lo que sí en mis pocos años que estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores aprendí algunos conceptos conceptos básicos entonces yo me pregunto la Constitución Política Mexicana le da al Ejecutivo Federal la potestad para conducir la política exterior de México es decir y se interpreta esto como si el único que puede diseñar la estrategia de política exterior es el Presidente de la República yo siento que aquí hay un problema de interpretación jurídica pero a mí me da la impresión de que el asunto de nuestras relaciones con el exterior son tan importantes que no pueden descansar en una sola persona a mí me da la impresión de que debería descansar en un cuerpo colegiado de personas con una gran experiencia con un gran profesionalismo en este campo porque de lo contrario parece que se nos van a ir cerrando las puertas de negociación no solamente con los países sino hasta con las instituciones internacionales entonces aquí me gustaría conocer su opinión si no es necesario introducir una reforma fundamental o una reforma en este aspecto de la conducción de la política exterior porque a mí me da una enorme pena una enorme vergüenza los sucesos que uno está leyendo a diario o los comentarios de tipo internacional ese es mi primer planteamiento el segundo planteamiento yo lo veo como como usted acertadamente señaló estamos en el peor de los de las situaciones aspiramos a ser parte de la comunidad desarrollada tienen pues este no tienen interés en aceptarnos y por otro lado estamos como dando la espalda a América Latina a los países en desarrollo y entonces a mí me da la impresión de que estamos en en la peor de las circunstancias en la peor de las situaciones y a mí me da la impresión de que a esto que nos va a conducir finalmente viendo hacia el futuro viendo para los próximos años no al sexenio sino 5, 10, 15 años a donde nos va a conducir esta situación yo estoy realmente alarmado viendo hacia hacia el futuro que es lo que va hacia donde nos están dirigiendo estas esta inercia esta falta de hacer las cosas esta falta de que los asuntos de política de política exterior se conduzcan por gentes que tienen pues oficio en la materia yo creo que estas serían básicamente mis dos observaciones gracias hay algún otro comentario para que les buenas tardes y yo siempre tengo una pregunta ayer estaba leyendo el pedico La Jornada y me dio un artículo sobre el Alca donde comentaba ¿cuál es la importancia del gobierno del presidente Fox sobre el sur el Mercosur y el Alca y también decía que si es una disculpa por lo que sucedió en el consejo general de la ONU con lo referente a Irak que si el presidente Fox realmente hizo una disculpa adelantada sin objeción pero también hay motivos tras bambalinas sobre el Mercosur y el Alca directamente de Fox ¿cuál sería el objetivo principal de ese comportamiento de Fox? el embajador muchas gracias por su presentación bueno como usted ha de saber en mayo del próximo año en Viena se va a suceder la cumbre América Latina Unión Europea ya con presidencia austriaca de parte de la Unión Europea la última fue aquí en Guadalajara en México bueno yo quisiera saber cada uno cada bloque está ahorita muy inmerso en diferente problemática yo quisiera saber qué impacto cuál es el impacto real que tienen este tipo de cumbres dadas las diferentes circunstancias en las que cada uno se encuentra aquí en América Latina con todos los problemas que se suceden y la Unión Europea que sin duda tiene este problema del presupuesto comunitario etcétera etcétera entonces ¿cuál es el impacto real de estas cumbres? porque pues yo quisiera saber si realmente son prioritarias para cada uno de los bloques una pregunta más embajador igualmente agradezco su exposición y mi pregunta es con respecto a una frase que usted mencionó durante la ponencia que vino en cierta forma a aclarar alguna idea que yo ya traía en mente usted dijo que América Latina parece tener más vocación de balkanización que otra cosa ¿no? entonces la pregunta en concreto es ¿América Latina está más cerca de la unión o de la fragmentación? Gracias profesor Morales yo creo que una de las primeras cosas que ocurrieron con esta administración es que se perdió la idea que había en México de que México tenía una política exterior de Estado no por que tan mal lo hacen sino por el hecho de que una política de Estado la entendemos cuando no es solamente una política del Ejecutivo sino que tiene el respaldo del Congreso México había tenido una política de Estado porque la política del Ejecutivo tenía el respaldo del Congreso pero el respaldo del Congreso no era suficiente porque el Congreso era manipulable en realidad era una política exterior de Estado porque era una política con respaldo popular ese era el hecho por el cual la política exterior de México se calificaba como una política exterior de Estado los cambios en la política interna del país en la cual hacen ahora muy difícil que el Congreso pueda respaldar en bloque cosas muy importantes hacen pensar que ya no podemos aspirar a una política de Estado si esta descansa en el Ejecutivo y el poder legislativo lo hemos cedido al extranjero eso es parte de lo que ha ocurrido en el mundo los cambios están ocurriendo en el mundo ¿hacia dónde vamos? ¿hacia dónde vamos los mexicanos? bueno el primer lugar al que vamos es a recuperar el timón eso lo tenemos que hacer si no yo le decía al principio que las administraciones priistas que dejaron de sentirse emanadas de la revolución la tecnocracia reorientó la política en general a la derecha a las concepciones liberales etcétera el problema más grave de hoy que es que no son los tecnócratas los que gobiernan son diletantes los que gobiernan los otros hicieron su tarea de llevar al país a la derecha pero la hicieron bien no que fuera una buena tarea es que hicieron bien su tarea lo hicieron bien sabían hacerlo la gente que hoy gobierna en México son aficionados no conocen lo que tienen que hacer esa es la diferencia entonces tenemos que ir pues a recuperar una serie de cosas por ejemplo el de la migración que es el inicio de nuestra de nuestra política yo creo que si el siguiente gobierno no hace su primer acto de política diciendo nosotros no queremos que se vayan los mexicanos los queremos aquí no lo podemos evitar pero vamos a tener que insistir y a tomar medidas de trabajo las que tenga que hacer cuando menos para no dar esa imagen que de entrada es de rechazo los otros aspectos es que se llevan a la práctica simultáneamente pero digamos los otros no tendrían el sustento suficiente la otra pregunta dice Alca y Mercosur que si fue a dar una disculpa no por Nueva York esa ya la dio esa fue no es tan terrible si se enojó mucho el presidente de Estados Unidos y en tres meses no le tomó la llamada al presidente de México y ¿qué con eso? ese es el efecto para los mexicanos está muy bien ¿no? se puede pagar no importa que se enoje eso no es el problema el problema aquí es que también el gobierno americano está dirigido ahora por gente que no le sabe mucho este asunto miren después de la cumbre de Quebec de repente salieron los canadienses con que querían una cumbre extraordinaria la cumbre de Quebec fue antes del 11 de septiembre querían una cumbre extraordinaria ¿para qué? ¿con qué tema? entonces Brasil se opuso insistieron mucho sobre Brasil cuando Lula Brasil se quitó el problema diciendo estoy en elecciones hasta que llegue Lula o hasta que llegue el que viene ¿no? entonces cuando llegó Lula insistieron y Lula dijo si el tema de la cumbre es la problemática social iría sino no no era una cumbre para el ALCA Estados Unidos tenía necesidad de tener un respaldo moral alguna victoria aunque sea de esta naturaleza y terminó convenciendo a México que tampoco la quería de que la hiciera en Monterrey hiciera una cumbre extraordinaria en Monterrey sin tema no tenía nada que hacer no había nada había que ir a sentarse con el presidente de Estados Unidos porque él quería eso entonces se pospuso un poco la de Argentina en el ínterin en una reunión en Miami de ALCA llegaron a la conclusión de que no podían aspirar al ALCA que propusieron y que entonces iba a haber una especie de ALCA intermedia algo para que Estados Unidos dijera que si hubo algo que si hubo un resultado y algo para que Brasil dijera que no se comprometió a nada importante o sea una ceremonia un documento anodino entonces insistieron ahora ¿cuál es el error de Estados Unidos de ir a esa reunión etcétera? ¿por qué no la pospuso? ¿por qué no le puso otro tema? ¿o le agregó un tema importante para que no fuera el único asunto? pues porque no saben no saben cómo hacerlo entonces fueron a esta reunión fue el presidente de Estados Unidos cuando se dio cuenta de que el el anfitrión era su principal adversario el socio comercial más importante que podía incluir no lo quiere hacer pues entonces se fue y ahí fue donde salió el presidente nuestro a defender la posición de Estados Unidos nosotros no necesitamos el ALCA aun si esa línea de política ese criterio se mantiene nosotros no lo necesitamos porque ya tenemos el nuestro tenemos acuerdos con de distintos niveles con la mayoría de los países latinoamericanos los podríamos tener muchos no los cumplimos muy bien pero los podríamos tener entonces ¿cuál era la razón? no hay otra explicación que la de ser obsecuente quedar bien agradar apoyar a su amigo Bush toda no hay ninguna otra explicación no era necesario podía simplemente quedarse callado que los demás dieran el pleito podía muchas cosas se podían hacer ¿no? Brasil no necesita que lo empujemos no nos va a hacer caso y no va a ceder porque nosotros lo decimos eso de que 29 países están de acuerdo no era un acuerdo regional además de los 29 14 no cuentan 14 es 1% entonces no no es cierto pues no no hay un problema yo creo ahora de de terminar bien de dar buenos resultados se inflan se magnifican cosas se presenta todo esto porque hay un deterioro muy grave en la imagen del presidente y de su gestión el deterioro en la imagen es es demasiado fuerte y bueno yo creo que pretende atenuarlo defenderlo cosa que pues es explicable no me dicen de la esta cumbre con la Unión Europea esa cumbre tiene el defecto mire le voy a decir un poco cuál es el origen de esto hay un un mecanismo de contacto entre el grupo de río y la Unión Europea cuando esto se empezó la Unión Europea no lo quería no quería tener un contacto institucional con un grupo no institucional como es el grupo de río dice nosotros somos una persona jurídica internacional ustedes no entonces cómo quieren hacer acuerdos aquí le reclamamos nada sin embargo América Latina insistió en fin se hizo ese mecanismo después de muchas reuniones de ese mecanismo llegó un momento en que cuando Brasil estaba conduciendo le tocaba conducir esa relación Francia dijo yo no quiero Francia era presidente de la Unión Europea dijo yo no quiero una reunión con el grupo de río quiero una reunión con América Latina es decir con Cuba entonces ¿qué hacemos? empezó la discusión terminaron en estas soluciones salomónicas internacionales en dos reuniones dos seguiditas los ministros de relaciones del grupo de río se reúnen con los de la Unión Europea acto seguido llega Cuba se sienta y se vuelve a hacer la misma la misma reunión con Cuba entonces avanzan y dicen bueno ahora vamos a avanzar no en la del grupo de río porque pues no es tan fuerte pero sí con toda América Latina y vamos a hacer una asociación estratégica ¿y qué quiere decir asociación estratégica? pues nada ¿cuál es la estrategia? ¿la estrategia para qué? hay una tendencia a usar la palabra estrategia para sustituir importante que es diferente a estratégico o estrategia para algo ¿no? pero se usa aquí hemos dicho mil veces en México en la canciller la relación con Chile es estratégica no es cierto la estratégica es con Estados Unidos nada más ni una otra la relación con Cuba tiene una importancia propia muy fuerte semejante a la que hay con España esa clase de vinculación de pueblo a pueblo ¿sí? pero no es estratégica la relación de México con Estados Unidos es estratégica para México pero no es estratégica para Estados Unidos es importante para Estados Unidos entonces hay una confusión ahí en ese en el uso de esas expresiones entonces ¿qué sucede en estas reuniones? pues son muy aparatosas muchos jefes de Estado imagínense se reúnen 50 pero digo los europeos no vienen todos vienen unos cuantos nunca vienen todos si es acá si es allá sí porque allá se mueven mucho los latinoamericanos van todos y se hacen acuerdos pues de unas becas y de unas cosas y que no que se harían igualmente sin eso no tiene mucho sentido no tiene mucho alcance no tiene posibilidad el decir que es una asociación estratégica pues es muy sonoro pero no tiene sustancia así que realmente pues es una oportunidad de conversación de diálogo que se entiendan etcétera pero no mucho más lejos no es posible una estrategia de una América Latina que no puede actuar en conjunto con ellos que tienen su programa de actuación en conjunto bien organizado entonces nosotros no tenemos eso para que América Latina se fragmentara de otra manera o sea se fragmentara más es una cosa diferente a que siga fragmentada América Latina no sé la gran Colombia la idea era que América Latina se llamara Colombia ya que la injusticia de Américo expuso etcétera etcétera se llamara Colombia bueno no se pudo bueno entonces la gran Colombia y se fueron separando América Central se separó Perú Bolivia y en algún momento Ecuador también hicieron un esfuerzo todo esto en los primeros años de la independencia y después nada más no hay muchas opciones por ejemplo Centroamérica ¿por qué Centroamérica no se integra no se junta? les falta la voluntad política si la tuvieran el inglés sería Costa Rica el renuente sería Costa Rica ¿por qué? porque Costa Rica es una sociedad de clase media y los otros no y para Costa Rica integrarse es que no se van a blanquear los otros se van a ser prietos los costarricenses eso es lo que les pasa entonces bueno ni eso entonces no hay una opción hay ahora este ejercicio de Cuba y Venezuela de complementación hay una situación estratégica de ellos pero si todo los otros pensaran que es muy factible pues estaría Brasil muy integrado a esa idea pero no Brasil tiene su propia región en la que quiere pensar a pesar de que hoy tiene un presidente proclive a Venezuela y a Cuba pero la visión de Estado es otra es más larga o sea no está a la vista América Latina ustedes están en Europa cada vez se encuentran los latinoamericanos se abrazan como si fueran primos se conocieran hay un gran acercamiento y aquí estamos pero nada más no llega otra cosa inclusive cuando se dice a ver ¿por qué fracasó Alalc? Alalc ¿se acuerdan? Alalc era un intento que se hizo en 1960 con los países sudamericanos y México de iniciar un proceso para alcanzar el libre comercio entre la región a partir de la idea de que con la sustitución de importaciones que permitía fabricar aquí y no comprar y usar ese dinero para invertir en cosas más importantes si lo hacían todos pues habría más dinero y se comprarían entre ellos y crecerían pero los países no estuvieron dispuestos a firmar los acuerdos específicos generales a los 20 años cuando se convencieron de que los países no firmarían esos acuerdos hicieron otra de esas trampas de la diplomacia que es aumentar los alcances en el nombre del tratado y rebajárselos en el texto el tratado se cambió y ahora se llama Asociación Latinoamericana de Integración y en el texto dice bueno no necesitamos hacer acuerdos generales que los países no firman si se puede alguno bienvenido pero entonces hacemos acuerdos de alcance parcial o sea acuerdos con temas más específicos y entre uno dos o tres países y aquí vamos juntando y la acumulación de todos los acuerdos que firmen todos los países irá al final a crear un una un área en la que todos tengamos libre comercio todo eso sin contar que el libre comercio realmente pues no existe libre comercio si México y Estados Unidos hubiera un acuerdo de libre comercio entonces necesitarían un papel que dijera en México y en Estados Unidos entre México y Estados Unidos hay libre comercio ya ese es el acuerdo pero este tiene así el primer libroto así luego unos anexos así así pero no crean que estoy mintiendo así se suman si los ponen una rueda todo lo que es es esto que son regulaciones entonces hay acuerdos de regulación del comercio que para México era muy importante tener reglas en el comercio con Estados Unidos es un avance gigantesco pero no hay libre comercio hay esa tendencia como la hay en los partidos los partidos comunistas aspiraban al socialismo los partidos socialistas son capitalistas los partidos que ya no le ponen nombre son nazis imagínense hay una tendencia a en el nombre y en la descripción ir más adelante de lo que realmente se busca y se plantea no creo que se fragmente más a lo mejor algunos situaciones específicas en países yo no sé si el soconusco se quiere ir a los zapatistas quieren independizar a los mayas guatemaltecos también una cosa de esas pero digamos no se ve que en América Latina haya un problema de que se desintegre lo que pasa es que seguirá desintegrada no se integrará bueno en un plazo yo creo que hay que siempre ponerle límite a la afirmación porque se requiere si hoy decidieran los países latinoamericanos integrarse pues les tomaría su tiempo como a los europeos nosotros tenemos una ventaja que no es decisiva los europeos se integraron aún teniendo en contra el rencor histórico y las diferencias culturales nosotros no tenemos eso pero no nos entregamos que falta la unidad política gracias agradecemos a nombre del colegio mexiquense al embajador Gustavo Iruegas por esta muy interesante plática muy ilustrativa muy objetiva muy cruda de la realidad de México y Latinoamérica y a nombre del presidente del colegio mexiquense el doctor Carlos Quintana le hacemos entrega de lo que hacemos aquí en el colegio nuestras publicaciones nuestras investigaciones muchas gracias le agradezco agradecemos agradecemos también al don Omar Martínez Legorreta coordinador del programa interdisciplinario que estudia Asia Pacífico aquí del colegio mexiquense por haber organizado esta conferencia esta plática y a ustedes por su presencia muchas gracias 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 Gracias.